Vieron que todos tenemos como un pire, algo con la puerta de la heladera, de la nevera, Katy. De la nevera, mi amor, sí. Bueno, ¿a qué se debe este efecto puerta? ¿No les pasa que ustedes llegan a su casa y abren la heladera? Mil veces. Sí. Y de hecho, yo creo que uno espera que nazca algo ahí adentro. No sabés para qué, pero la abrís. No abren la heladera para nada, no entiendo. Bueno, yo todo el tiempo. ¿Sabés qué? Yo tenía uno de mis hijos que llegaba, abría la puerta y se apoyaba, apoyaba el antebrazo. Así, anda, a ver, ¿qué hay? Acá dentro y se quedaba mirando como si fuera una vidriera. Bueno, se olvidó de la madre el cachorro. Claro, sí. ¿Cómo aprendió de la mami? Ella queda tirada cuando viene un poco, pasa de copa, queda agarrada de la heladera. Ay, no hay mayonesa. Buscando una jarrita de agua, para apagar el fuego. Bueno, hay un efecto puerta en la heladera, chicos, que es universal. A todo el mundo le pasa que llega a la casa y abre la heladera como si fuera a encontrar algo que... Y los chicos, la cantidad de veces que abren la heladera los chicos, decís, no, no, está lo mismo, ¿eh? Eso se llama efecto puerta y lo ha estudiado una universidad en Australia. Y la conclusión a la que llegaron fue la siguiente. Al parecer, este fenómeno, el efecto puerta, se debe a qué creen? No sé, ¿a qué? ¿Ansiedad? No. ¿Incertidumbre? No. O reúne todo eso. Aburrimiento. Dicen los especialistas que uno cuando abre la puerta, lo que busca es justamente eso, pasar a otro plano. Ay, qué plano. Entonces, cuando uno abre y cierra tantas veces la puerta en la heladera, tiene ese efecto de pasar a otro lugar, a otro lugar diferente, de forma abrupta. Como dar vuelta a la página, una vía de escape. Claro, es como cambiar de escena. Claro. Es pasar a otro lado, a Narnia. Sí, sería un punto y aparte. Si el cerebro piensa que está en un contexto diferente, entonces esos recuerdos pertenecen a una información diferente, a un lugar diferente. Entonces dice que cuando abrimos la heladera, si ya sabemos lo que hay adentro, si no hay nada, pero la abrimos porque pasamos a otro plano. Es como que el cerebro busca pasar a otro contexto. Es inconsciente esto. Sí. Más allá que busquemos cosas para querer comer, pero viste que vas una vez, dos veces, tres veces, ya la cuarta sabés que hay. Hay dos limones viejos y una mermelada casi vacía. Y muchas veces abrís y decís, ¿por qué abro? Tomate chamuscado. ¿Viste? Sí. Esa zanahoria mustia, viste. Uy, que se puso blandita. Sí, blandita. Y lo vencido decís, bueno, vencido hace mucho. Dale, lo pongo. ¿Cuánto de changüí le darán vencido? Una semanita. Soy inobsesivo con los vencimientos. Como mucho, cinco días. Yo ayer había un pan lactal que se había pasado dos días, pero me dice, yo no lo toco. En la heladera no pasa nada. Le digo, dámelo. Dura mucho más. Si no tiene mozo, se come. Y metí tostadas. Por eso, chico, el pan póngalo en el freezer que te dura un montón. Claro. Y si está frisado, que te dicen, bueno, seis meses. ¿Cómo? ¿Quién le dura un pan? ¿Quién le dura un pan seis meses? No, por ejemplo, las pastas. Las pastas frescas. Al freezer. Claro, pero tienen en algunas casas de pasta, te dice, hasta tres meses. Pero, chico, sin hielo, mirá, mirá con el dinero. Pero mi pregunta es, ¿para qué compras pastas y las guardás más? Para tener. Para tener. ¿Vos sos sola, Coti? Porque cuando tenés hijos, o cuando son muchos, nosotros a veces somos tres y somos cinco. Y aparte, al amor de alquilar, le tirás unos pesos y comes fuera. No, claro. No entiendo por qué alguien compraría algo para tenerlo tres meses guardado. Porque tenés chico, Coti. Pero y tres meses no dura. No, porque cuando te vas, no sé, te pegás unos mangos. Sí, te estoqueás. Entonces, bueno, ahora que puedo, voy y compro pastas. Sorrentino. ¿No? Igual la que la... Es así. Yo te voy a explicar cómo funcionan los chicos. A ver. Cuando les gusta algo, se acaba el toque. Sí. Pero esos sorrentinos que vos compraste de brócoli, muzarella... No, y brócoli zapallo. Sí. Que los probaron una vez y no les gustaron, no se los encajan más. Entonces te empiezan a quedar. A mí me quedaron unos rebelitos de verdura que compré de todos colores. No quieren. Y se los hice un día y no les gustaron. No, no. Y quedaron esos rebelitos. ¿Quién se terminó comiendo los rebelitos el otro día? Más bien que vos. Y sí. Porque ya hacían cinco meses que estaban los rebelitos ahí y dije, bueno, esto hay que comerlo. Claro. Pero... ¿Qué es lo que terminás? A los chicos, si les gusta algo, suponete, tequeños, te los sacan de las manos. Olvidar. Qué rico los tequeños, mi amor. Patitas, papitas, todas esas cosas salen. Ahora, cuando vos querés comprar algo más rebuscado, más saludable y qué sé yo, cuesta a veces. Sí. Cuesta. Sí, sí. Pero igual, suponete que viene alguien a tu casa. No, pero viene alguien a tu casa. Agarrás un freezer y ya está. Chao. Sí. Como cuando compraste la capsulita de café que no te gustó y cuando viene alguien a tu casa. Aprovechá la visita para enchufarle todo. ¿Cómo? ¿Cómo? Reíte, Fer. Yo te voy a poner a tu casa a comer, nos va a dar todos los desechos. Si un día vos venís a casa y yo te doy la capsulita de café roja, no, la plateada es la que me gustó. Y la roja es la que aroma de Niágara, con gusto a papaya, que no se le enchufa a nadie. Nadie. A nadie. Y aparte, cuando vos sos visita, te das cuenta que te están enchufando algo que no. Pero bueno, cuando abras mucho la puerta, la heladera, no te sientas mal, tu cabeza está buscando pasar a otro nivel, a otro plano. Gracias. Gracias.